La ley respetando la aventura Lo realtamos, pueblo, en tu corazón La ley respetando la aventura Abajo, cadena, abajo, cadena Gritaba el Señor, gritaba el Señor Que por escucho salió el camino ¡Ay, te santo nombre, florejamos! Y el fin de hoy mismo, que otra vez llegó ¡Ay, te santo nombre, ay, te santo nombre! ¡Ay, te santo nombre, ay, te santo nombre, ay, te santo nombre! ¡Lloria al lado, pueblo, en tu corazón! La ley que te da tu corazón, la ley que te da tu corazón, la ley que te da tu corazón.